¿Ahí sí daba un baño? No sé, mi amor, o sea... Creo que no, ¿eh? La plataforma digital de contenidos audiovisuales en español, Pantalla, estrenará los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de su comedia documental de viaje con los Derbez este 20 de mayo. Esta es la primera vez que estamos todos juntos después de meses de no vernos por la cuarentena. La producción ofrece un vistazo sin filtros a las vacaciones y aventuras de la familia del famoso actor cómico Eugenio Derbez. ¿Qué tal que salió una serpiente? Me cago. En este ciclo, y debido a la pandemia, el viaje no es en avión, sino en un camper explorando el noroeste de los Estados Unidos, al lado de su esposa, la también actriz Alessandra Rosaldo, Aitana, hija de los dos, y los hijos mayores de Eugenio, es decir, Vadir, José Eduardo y Aislin. ¿Qué es eso? ¿Te entiendes en español? Pequeña. ¿Pero es teño? Hace unos días, hablé con Eugenio y Alessandra de manera virtual. ¿Papá? Viajar en familia es difícil. Huele raro, ¿no? O alguien pisó algo. Hola a los dos, ¿cómo están? Hola Alfonso, muy bien, ¿y tú? Bien, además feliz de verlos tan enamorados con esas frases que se dicen que generalmente no tendrían un sentido tan romántico, pero ustedes hacen que se vuelvan románticas y divertidas. Me refiero a Alfonso, de una de las locaciones en las que estuvieron. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en esta experiencia de estar recorriendo esos paisajes lindísimos de los Estados Unidos, Eugenio? Pues mira, fue los paisajes espectaculares. Yo nunca en mi vida, jamás, por ningún motivo me hubiera dicho, ay, quiero irme de vacaciones a Wyoming o a Idaho o a Montana. Jamás. Si no hubiera sido por la pandemia. La pandemia nos obligó a agarrar carretera y no dijimos, no hay que ir a ningún aeropuerto, evadir a la gente, aviones. Hagamos esto por carretera en un camper. Y de repente descubrimos estas rutas y fuimos a Yellowstone o Glacier National Park, son dos de los lugares más espectaculares que he visto en mi vida. Pero también fue aventarnos a convivir con la familia durante un mes que nunca es fácil. Pero creo que el haber ido a la naturaleza fue una gran opción porque de esa manera teníamos aventura, que le da mucha carnita al show y sobre todo porque somos tan diferentes los cinco. O sea, José Eduardo y Alessandra no les gusta, les gusta la comodidad. A los otros nos gusta la aventura y la incomodidad y nos gusta acampar y demás. Entonces fue una combinación que para la gente va a ser muy divertida porque de verdad cómo sufrió Alessandra y José Eduardo con acampar, por ejemplo, en la naturaleza y no tener un baño a la mano, por ejemplo. Tres más. Cuando éramos novios y eras más divertida, ahora todo te da miedo. Pues ya no, ya no soy. Alessandra, sabes que me parece súper bonito. Por un lado es chistoso que aún caes en las trampas de Eugenio, pero lo asumes con toda la disposición y eso habla mucho acerca de quienes somos en familia, ¿no? Como que muchas veces somos más flexibles, toleramos chanzas, pero todo es como en términos de un objetivo general que es la unidad, ¿no? Háblame de eso. Sí, bueno, gracias. Creo que lo que acabas de decir, esa es la clave. O sea, mi prioridad absoluta en la vida es nuestra familia, cuidar a nuestra familia, mantenerla unida. Por supuesto, para mí estos viajes han sido muy importantes como madre para que el lazo de Aitana con sus hermanos mayores sea cada vez más profundo y cada vez más fuerte. Para mí es muy importante que ella tenga estas memorias de estos viajes en familia con sus papás, con sus hermanos. Entonces, cuando tienes clara la prioridad, cuando tienes claro que lo importante es al final del día estar en familia, fortalecer esos lazos y esas memorias que van a durar toda la vida, eso hace que los momentos difíciles, porque por supuesto que siempre hay momentos difíciles, eso hace que las bromas o los momentos en los que dices, híjole, ahora sí se pasó, ahora sí se pasó, puedas respirarlo, acomodarlo y después quizá platicarlo o dejarlo pasar, porque hay muchas cosas que Eugenio nos ha enseñado que yo he aprendido de Eugenio, la verdad esto sí lo he aprendido del 100%, yo antes no era así, a no tomarte nada personal y todavía me cuesta, pero yo estaba como muy acostumbrada a este drama tan natural en el que yo crecí o tan normal o esta forma de ser de ¿por qué? y tomártelo todo personal y ofenderte y demás y he aprendido que no va por ahí, al contrario, no hay que tomarnos nada personal, hay que saber reírnos de nosotros mismos y el drama ya me da mucha flojera y eso lo he aprendido de Eugenio y entonces muchas veces eso es lo que pasa, en el momento quizá dices lo quiero matar, pero luego lo sueltas, lo dejas pasar, lo verdaderamente importante lo platicas, pero al final del día la prioridad es mantenernos unidos, mantenernos juntos y crear estas memorias para nuestra hija y para nosotros. Si tú quieres brincar, brinca, si te quieres aventar, aviéntate, no pasa nada. Papá, si me muero, ahí le hablas a mi mamá, ¿eh? No, ni así le voy a hablar. ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Si podamos alacrar! ¡Mire, mire, mire! ¡I love Montana! Les cuento que me reía carcajadas, pero también me llegó al corazón esa reflexión de Eugenio sobre lo que aprendimos con el COVID y eso se lo dejamos a la gente para no hacer ningún tipo de spoiler. Muchas gracias a los dos, les mando un abrazo. Gracias. Gracias, gracias a ti. Hasta pronto. No se pierdan. 20 de mayo en todo Estados Unidos y Puerto Rico, de viaje con el de Vez 2, solo por pantalla. Ahí nos vemos. Gracias. Aunque no dormí mucho, fue una noche espectacular. ¡Ay, Eugenio! Y ni cuento se dieron. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. ¿Ves? Es como llave de Hot. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá!